Vamos a comprobar ahora cómo podemos importar registros a nuestro AVS Web procedentes de otros AVS Web, es decir, de aquellos centros que hayan configurado su aplicación de gestión bibliotecaria de tal manera que permitan que hagamos consultas a su catálogo y podamos importar sus registros. Para hacerlo nos situamos en catálogo, otros AVS. En la columna de la izquierda nos aparecen todos estos centros que nos permiten consultar sus catálogos. Lo primero que tenemos que hacer es seleccionar aquellos sobre los que deseamos realizar la consulta. Cuando clicamos en el checkbox se nos carga en el centro de la ventana una pequeña muestra de su catálogo. Si queremos realizar la búsqueda en todos simultáneamente utilizaremos esta ventana de buscador. Si por el contrario queremos buscar en un solo centro utilizaremos la ventana que aparece justo encima de ese centro. Nosotros vamos a realizar la búsqueda en todos ellos. Por lo tanto tecleamos aquí parte del título. Solamente podemos realizar la búsqueda por el título e inmediatamente se van a seleccionar aquellos títulos de estos catálogos que coinciden con lo que estamos buscando. Si es este el fondo que estamos buscando simplemente tenemos que darle a copiar a nuestro catálogo e inmediatamente se incorporará al fondo de nuestra biblioteca. nos aparece este mensaje de confirmación y si ahora vamos a catálogo en búsqueda lo encontramos en el primer lugar. Solo nos quedaría editarlo para adaptar la catalogación a nuestro centro y añadir los ejemplares correspondientes.